La libertad de prensa en juego. El proyecto de ley presentado por el congresista Abel Reyes de Perú Libre que propone declarar de necesidad pública la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico de la radio, la televisión y otros medios de comunicación, es claramente un intento de amordazar a la prensa y controlar los contenidos periodísticos. Bajo el pretexto de que se despliegan en frecuencias del espectro electromagnético que son propiedad del Estado, es una vieja aspiración de la izquierda controlar los contenidos de los medios y hacer así más democrática, entre comillas, la información. ¿Quieren crear desconcentración en la radio y la televisión y que de ese modo no haya oligopolios? Pues que se acelere el apagón analógico, que se abran las señales abiertas al mercado digital, que las nuevas frecuencias se subasten, no que se asignen a dedo como se hizo con los actuales canales de señal abierta y que de esa manera se multiplique por 10 o 20 el número de medios de comunicación radiales y televisivos. ¿Quieren evitar que la publicidad estatal se convierta en mermelada que acalle voces críticas y afecte directamente la independencia empresarial y periodística de los medios? Pues creen un organismo autónomo que centralice toda la publicidad del Estado y bajo estricta supervisión de la Contraloría que se distribuya a las partidas millonarias de publicidad del Estado en base a criterios objetivos de medición de electoría o rating, no de acuerdo al arreglo bajo la mesa del jefe de comunicaciones del ente estatal, coludido con un medio en particular a cambio del favor del buen trato posterior. En esa medida, no hace falta disponer por ley que un porcentaje de la publicidad estatal vaya a los medios regionales. Si existiese el organismo señalado, por mandato imperativo deberá colocar parte importante de su pauta en los medios locales, que en todas las regiones del Perú tienen más lectoría o sintonía que los medios limeños. Ese sí es un hecho de justicia. Es absurdo que el 99% de la publicidad del gobierno central vaya a medios limeños cuando estos tienen nulo impacto en otras regiones fuera de Lima. Por allí es el camino correcto, no por proyectos de ley a defesieros a los que se les ve el fustán censor a la legua y que felizmente, de acuerdo a lo que han declarado los voceros de diversas bancadas de oposición, no será aprobado.